Hola amigos y amigos, bienvenidos de vuelta una vez más a mi canal de Beauty Key Mi nombre es Jenny, para los que no me conozcan Y en el día de hoy vamos a estar en un charlemo Este charlemo quiero que sea un poco vulnerable O quiero poder abrirles mi corazón Quiero compartirles un poco del proceso que he estado pasando Y el proceso que aún estoy pasando So, vayan conmigo, no tengo nada escrito, no tengo nada planificado Simplemente lo que fluya y lo que salga del corazón Pero vamos a hablar un poco de un tema que para algunas personas es bien difícil de hablar Para algunas personas quizás no les gusta hablarlo mucho Yo personalmente no me gusta hablar mucho Porque simplemente el tipo de persona que soy, soy bien alegre de por sí Y pues un tema de hablar sobre la tristeza y estar dealing o teniendo que bregar con ese sentimiento de tristeza O de una tristeza profunda Pues se me hace un poquito como que difícil hablarlo por eso mismo Porque simplemente como que es bien opuesto a como yo soy personalmente Y a como tiendo a ser y me gusta ser Muchas veces las personas La gente que me conoce saben que soy una persona bien feliz En el sentido de que siempre estoy con una sonrisa Siempre trato de darle una sonrisa a las personas Aún cuando yo misma me estoy sintiendo a lo mejor súper por el piso Pero me gusta probar, traerle eso Y algo que les puedo compartir, una anécdota de cuando era teenager Sí, cuando era teenager y trabajaba en Chick-fil-A y me acuerdo Vivía en Virginia Y tuve una ocasión que estaba pasando por un tiempo bien difícil en mi vida Con la familia, estábamos pasando por una situación difícil Y recuerdo haber ido al trabajo Y me sentía súper mal en el sentido de que Tú sabes, eran muchas cosas ocurriendo Estaba teniendo problemas en la universidad Y simplemente pues me sentía como que bien agobiada Pero, sin embargo, estaba en el trabajo Así que tenía una sonrisa Y estaba trabajando con los clientes Y si ustedes están un poquito familiarizados con Chick-fil-A Saben que la dinámica es bien como que This is our pleasure Y nos gusta servirte Y es ese tipo de dinámica Así que yo, bien Jenny Bien, es mi placer Es un placer servirle con una sonrisa Con todo el mundo Y ese día en particular Recuerdo que todo el mundo tenía algo que ver con mi sonrisa Todo el mundo Todos los clientes que estuve trabajando con ellos durante ese día Todos me dijeron Ay, gracias por esa sonrisa, me hacía falta Gracias por sonreír Necesitaba eso Y comentarios tan sencillos Y yo decía Wow, la verdad que uno nunca sabe El impacto que tiene en otras personas Con simplemente sonreírle A lo mejor no habían recibido una sonrisa en todo el día Y tú regalarles una sonrisa a alguien Puede transformar y puede cambiar su vida Eso siempre se ha quedado conmigo Y por eso es que siempre me gusta Prestarlo Me gusta sonreírle a las personas Me gusta compartir alegría Y por eso lo ve mucho en el canal Pero quería hablar del tema Porque sé que esto es algo que Muchas personas pasan Que muchas personas Quizás están pasando por esto O quizás Han pasado por esto Y eso quiero ser un poquito vulnerable Y quiero abrirles mi corazón Y quiero hablarles un poquito de mi experiencia Y las cosas que han pasado conmigo En los últimos meses Que he estado obviamente Lejos de Beauty Geek Que he estado lejos como que de social media He estado bastante como que apagada Porque uno Como les comenté Me gusta proyectar Mi felicidad Me gusta proyectar La alegría Me gusta proyectar No solamente mi felicidad Porque puede ser que esté triste Pero me gusta proyectar Alegría a otros Para poder animarlos Para poder darles esperanzas Porque hay esperanza Y ahí Y ahí You know Siempre hay algo más En cuanto a Razones para vivir Razones para Para dar gracias a Dios Y tengo tanto Por lo cual estar agradecida Les hablo un poquito de eso En el video De ser agradecido ¿Verdad? De vivir agradecido Y tengo mucho Por darle gracias a Dios Pero eso no quita Que Luego de que pasaron Las cosas ¿Verdad? Con mi sobrino Y Dios nos ha dado Muchas fortalezas Quiero que sepan esto Dios nos ha dado Muchas fortalezas Dios nos ha dado Nos ha dado mucha paz Muchas fortalezas Y mucha paz Pero eso no les resta A las emociones Que uno como ser humano Pasa Y atraviesa Encima de que Pues Faleció mi sobrino Encima de eso Pues estoy lejos De mi familia Y si ustedes me han seguido Por mucho tiempo En el canal Saben que yo soy Sumamente apegada A mi familia Siempre estamos Enyuntados Siempre estamos Haciendo algo Mi hermana Es mi mejor amiga Conozco mucha gente Y tengo amistades Pero mi hermana Es mi mejor amiga Ella es con quien Yo me desahogo Ella es con quien Conoce todas las áreas Mías Las buenas Y las no tan buenas Ella es Ella es Mi mejor amiga Y entonces Mami y papi Tengo una muy bonita Relación con ellos También Así que se podrán Imaginar lo difícil Que es estar lejos De ellos Y pues Encima añadirle El fallecimiento De mi sobrino Pues como que Eso me causó Como les digo Eso me causó Como que Este dolor Y estas preguntas No tanto cuestionándole a Dios En cuanto a Por qué falleció mi sobrino Sino La razón Por la cual estoy aquí En Texas So mi Como que Mis conversaciones Con Dios Eran Algo en el sentido De que Dios Que yo hago aquí en Texas Que yo hago aquí en Houston Estar lejos de mi familia Tú sabes que A mí no me importa El dinero A mí no me importa De un trabajo que pague Súper bien Pero estar lejos De mi familia O Yo no soy ese tipo de persona Simplemente no lo soy Por eso es que he estado En Puerto Rico Tantos años Aún sabiendo que Mi carrera Paga mucho más Es que en Estados Unidos Pero siempre he sido Que prefiero Un trabajo Que me pague menos Pero estar cerca De mi familia Y compartir con ellos Estar cerca Porque yo valoro Cada momento Que yo tengo Con mi familia Lo aprecio Lo valoro Y sé lo precioso Que es Cada momento You know So Después de que pasa De que pasa todo Pues estoy como que En este Sentimiento De que Señor pero Que diantre yo hago acá Que yo hago aquí Y tuve que ver Mis charlemos Les confieso Yo se los mencioné En el charlemos De acción de gracia Pero tuve que ver Los charlemos De cuando primero Me mudé Y como que Reautoanalizar Tú sabes que Sé que estoy aquí Con propósito Sé que estoy aquí Por alguna razón Que quizás yo no pueda entender Pero tengo Tengo una misión aquí En Texas Yo no sé cuál es exactamente No te sé decir Pero sé que lo es Pero durante estos meses Me sentía súper agobiada En cuanto a A ese sentimiento De estar como que triste Y se me hacía A veces bien difícil Levantarme por la mañana Este Ir al trabajo Y actuar como si nada Y le puedes preguntar A mis compañeros Que jamás me vieron Como que Bien triste O jamás me vieron Tú sabes Como que siempre era Como que Jenny Súper alegre con ellos Compartiendo y todo Pero entonces Trataba de mantenerme Tan ocupada En cuanto al trabajo Este Con Tú sabes Otras cosas Que me mantuvieran ocupada Por simplemente No pensar No pensar Este Veía series de televisión O lo que sea Películas Whatever Cuestión de simplemente Como que No darme break A pensar mucho O no darme break A A que mi mente Se pusiera a estar Analizando cosas O a pensar cosas Que no debería de estar pensando En cuanto a Tú sabes Porque estoy aquí Bla 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 O sea Como que Mantenerme como que En ese sentimiento Mi hermana Mi hermana vino de sorpresa En septiembre Y fue como que Oh my god Fue algo tan cool Que llegara Me hizo llorar Bien brutal Jackie Me hiciste llorar Aun cuando llegó Ella lo grabó Y todo Yo fui al aeropuerto A buscar a mi prima Y quien llega Realmente es mi hermana Se fue como que Un momento Bien especial Pero entonces Cuando yo la dejé En el aeropuerto Y yo creo que Yo no le he contado Esto a Jackie Yo se lo conté a mami Creo Pero ella Yo creo que No se lo llegué a contar Pero el día Que la dejé En el aeropuerto Y estoy regresando Yo tuve que venirme A casa No fui directo al trabajo Mi intención Era ir directo al trabajo Pero tuve que venir a casa Y como que Tener un tiempo De llorar Porque venía llorando Todo el camino Del aeropuerto A casa Y dije Yo no puedo trabajar así Yo tengo que irle a casa Y como que Sacar todas las lágrimas Que tenga que sacar Como que Calmarme Y entonces Ir al trabajo Porque simplemente Me hizo Yo sabía que extrañaba Mucho a mi familia Pero como que Tenerla aquí Y dejarla en el aeropuerto Me hizo realizar ¿Verdad? Lo mucho que extraño Tener a mi familia Dime un segundito Alright So Cuando dejé a mi hermana Que fue a principio de septiembre Todo ese mes fue Simplemente como que Viviendo Pero no viviendo No sé si me explico Pero ese sentimiento De que Estoy viva Estoy yendo al trabajo Estoy funcionando Estoy todo Pero No estaba como que Viviéndolo No estaba realmente presente No estaba ahí No estaba experimentando Este Esta experiencia de vida Estaba simplemente como que Floating No sé Yo le decía a mi hermana Que Me sentía como si estuviera En limbo Como Un sentimiento de que Estás pero no estás Y no estaba como que Toda Mi mente No estaba como que Toda aquí No estaba toda De que You know No era yo No era yo Si en el trabajo Era como que La versión de Jenny Que siempre he sido Pero Fuera de eso No Ni no Ay Dios mío No quería que esto Fuera de llorar De un break Y gente Lloro porque Pienso en eso Y digo Wow Le doy gracias a Dios ¿Verdad? Que estoy ahora mismo En un momento Donde Ya no me siento Que estoy en limbo Me siento que estoy Como que Empezando a Aprovechar de nuevo Cada oportunidad Cada momento Cada Cada experiencia Y experimentar la vida Experimentar la vida Con las personas Que Dios ha puesto En mi vida Las personas que Dios Ha puesto en mi alrededor So Lloro porque Digo Wow Este Doy gracias a Dios Que estoy ahí Ahora Pero sé que hay Muchas personas Que quizás Solo me puedo imaginar El sentimiento Que yo sentía Y que a veces Tengo que batallar Con él Y pensar en las personas Que constantemente Tienen que batallar Con eso en la mente Y Me duele el corazón Por ellos Porque digo Wow Yo le doy gracias a Dios Por la familia que tengo Que son un apoyo Like Increíble Yo creo que Que yo no soy Quien soy Si es que Dios Por Dios Primero que nada ¿Verdad? Y por la familia Que él me ha dado Este Tú sabes Poder hablar con mami Con mi hermana Con mi papá Definitivamente Eso me Me llena Y las conversaciones Que he tenido Con mi hermana Este Cuando estuve en Puerto Rico En octubre Y Simplemente por teléfono Me ha ayudado A poner mucho en perspectiva Y Y valorizar Tú sabes Man This is one life Es más que una vida La que tenemos Y tenemos que aprovecharla Tenemos que vivirla Porque la estamos gastando En estos sentimientos De tristeza O porque la estoy gastando En estos sentimientos De quisiera estar aquí O quisiera estar allá Si estoy aquí Ahora Tengo que vivir aquí En el ahora Tengo que aprender A apreciar Cada momento Cada experiencia Y cada cosa Que está ocurriendo En el ahora Porque este ahora No se va a volver a repetir Esa es la cosa Que nosotros estamos Nos enfocamos tanto Por lo menos yo me estaba Enfocando tanto En lo que no tenía En la familia Que estaba lejos En todas las cosas Que yo quisiera Que yo quisiera estar allá Que yo quisiera estar Con mi familia Que yo quisiera estar Con mis amistades Con la gente que amo En vez de apreciar Las cosas que tengo aquí Tú sabes Las amistades Las personas que Dios Ha puesto en mi vida Man Personas increíbles Ustedes conocieron a Sue En el blog Súper chula Ella es una amiga Que de verdad Me ha ayudado A como que Amar un poquito más Houston Y ahora mismito Ay señor Y ahora mismito También estoy yendo A una iglesia Que me ha hecho sentir Como que este amor De gente de fe Que se me hace difícil Hasta explicarlo Pero es simplemente Como que ese Surrounding Que te rodean Con tanto amor Con tanto cariño Con tanto Con tanto gozo Y con tanta alegría Y tienes Les puedo decir Que Tenemos que tener Tanto cuidado Con las personas Que nosotros Permitimos A nuestro alrededor Y las personas Que están cercanas A nosotros Porque esas personas Van a impartir En nosotros Lo que sea Que ellos son Si ellos son Personas que Hablan vida A tu vida Van a ser personas Que te van a levantar Pero si son Personas negativas Si son personas Que están todo el tiempo Mirando lo que no tienen Mirando Las circunstancias Mirando La situación Mirando Todo lo negativo Van a ser personas Que te van a traer Hacia abajo también Porque es lo que Vas a estar Constantemente viendo Pero cuando tienes Personas que comienzan A hablar tu vida Y te dicen Jenny tienes Tanto 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 Vamos a enfocarnos En las cosas Que Dios te ha dado Las cosas que si tiene Aprovecha cada momento Aprovecha cada experiencia Y son personas Que empiezan a hablar A tu vida Para que tú puedas Levantarte nuevamente Y les hablo de esto Porque Estoy mejor Pero aún estoy En ese proceso Todos los días Como que una batalla Conmigo misma Con mi mente De yo decirme No Jenny Aprovecha el ahora Aprovecha estos momentos El día de hoy No se vuelve a repetir El día de hoy No regresa de nuevo Eso que yo estoy haciendo Hoy Para aprovechar Y ser feliz Que yo estoy haciendo Hoy Para cambiar Mi entorno Que yo estoy haciendo Hoy Para Conocer a alguien Para darle la oportunidad A una persona Nueva en mi vida Para yo Impartir En una persona Y hablar vida En la vida de ellos ¿Y no? Que yo estoy haciendo Hoy Para transformar Entonces a una persona Y cuando tú Empiezas a ver Lo de No solamente Tú Y tu situación Y tus circunstancias Si me duele Y a veces Tengo que llorar Y a veces Tengo que secarme Las lágrimas Y tengo que seguir Caminando Pero También me pongo A pensar Ok ¿Qué yo puedo hacer Hoy por otra persona? ¿Qué yo puedo hacer Hoy para Servir A otra persona? Para ayudarlo Para levantarlo Y es una batalla Que tengo que Pelear Todos los días Porque A veces La tristeza Quiere Encapararnos Quiere Ahogarnos Quiere Mantenernos ahí Y Quiero que sepan Que It's ok Estar triste Pasar por ese sentimiento De tristeza Está bien No significa Que no confías en Dios No significa Que Que tienes menos fe Que otra persona No significa Que eres menos Que otra persona Significa que eres un ser humano Como todos nosotros Y que pasas por emociones Y por sentimientos And it's ok El problema es Cuando nosotros Permitimos que esa tristeza Nos ahogue Cuando nosotros Permitimos que esa tristeza Se apodere De nosotros Y que no nos permita Disfrutar Todas las cosas Que nos pueden traer Mucha alegría A nosotros O cuando nos mantenemos ahí Ahí es donde entonces Suceden cosas Más allá De que Tú sabes Piensas que la vida No tiene sentido Que quizás No No tengas personas A tu alrededor Que 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 te haga sentido Vivir O te sientes Que eres una carga Para otras personas Yo no sé Hay muchos sentimientos Y muchas emociones Que 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 se mezclan Con la tristeza Si tú permites Que la tristeza Se apodere de ti Y lo que quiero decirte es Yo Busqué la ayuda De mi familia En cuanto a Hablar con ellos En cuanto a Expresarle Mis sentimientos En cuanto a Simplemente Saber que ellos Están ahí Las conversaciones Que he tenido Con mi hermana Con mami Son cosas Que a mí me han ayudado Me han puesto Mucho en perspectiva El apreciar Cada momento Y les quiero Animar a ustedes Que yo no sé Yo no sé Si ustedes Están pasando Por un momento Aún más difícil Que yo O si están pasando Por algo Que a lo mejor Parece no difícil Yo quiero que sepan algo Tu situación No es menos Que la de otra persona Mi situación No es menos Ni es más Que la de otra persona Es mi Vivencia Es lo que yo estoy viviendo Y lo que tú estás viviendo Es bien importante Y quiero que sepas Que eso le importa A Dios Que a Dios le importa Cada nivel Cada Cada cosa Cada paso Que nosotros Estemos atravesando A Dios le importa Igual O al mismo nivel Que cualquier otra cosa Eso simplemente Porque alguien diga Ay es que eso es algo Bien trivial Mira yo sé que Si es algo trivial Para otra persona Pero para ti Quizás es algo Que realmente Te está afectando Y lo que quieres Animarte a uno A entender Y a saber De que Dios te ama Te ama tanto Y quiere estar contigo Y va a estar contigo En cada paso En cada proceso En cada momento Que tú lo necesites Dios está ahí A tu lado Aunque a veces No lo sentimos Aunque a veces Uno se siente Como que Pero es que no lo siento No sé Dónde está Dios En este momento Pero Dios está ahí Está ahí Y quiere levantarte Y lo segundo Busca ayuda Si es un sentimiento Profundo Que estás Constantemente triste Que estás constantemente En esta tristeza profunda Busca ayuda Busca ayuda Busca ayuda Ya sea de amistades Ya sea de familia Ya sea ayuda profesional Quizás un médico Un doctor Un psicólogo Lo que sea Lo que tú necesites hacer Para tú Salir de esa tristeza profunda Búscala Búscala Porque La vida vale la pena vivir Y Quizás Estás Perdiéndote De tantas oportunidades Hermosas De vida Porque te estás Enfocando Simplemente En esta tristeza Que nos está Agobiando Que nos está Acaparando Pero quiero que sepas Que hay algo más allá Hay algo más allá Que tú puedes buscar Busca 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 Ayuda Este Habla con las personas Que están a tu alrededor Habla con la gente Que te rodea Y rodéate de gente Que vayan a impartir vida En tu vida Y por eso es que estoy aquí En Beauty Geek Por eso es que estoy aquí Porque Siento que Esto hace falta Hace falta Personas que puedan Hablar vida A ti Cuando tú estés aquí Conectado Cuando tú estés mirando Que tú puedas sentir Que tienes a alguien Que te dice Hey Hay esperanza Hay gozo Hay alegría Al otro lado Hay esperanza Y tú puedes tener El mismo gozo La misma alegría Que yo siento La misma alegría Que yo puedo experimentar Esa misma paz Ese mismo gozo Tú también lo puedes experimentar Y tú también lo puedes tener So No estás solo Todos pasamos por situaciones Pasamos por problemas Pasamos por cosas Y no estás solo Y quiero que sepas Que aquí hay una amiga Aquí hay una amiga Y Y aunque yo misma también Estoy en esos procesos Pero quiero que sepas Que Un día a la vez Un paso a la vez Y empiezo a identificar Hoy Que yo puedo hacer Para Continuar siendo feliz Para yo Poder dar gracias ¿Por qué yo tengo que dar gracias? ¿Qué cosas hay en mi vida Ahora mismito? Por lo cual yo puedo agradecerle a Dios Por lo cual yo puedo vivir Y puedo decir Wow Definitivamente vale la pena Esto vale la pena So Do that Do that Hazlo Hazlo Es bien importante Y quiero que salgas De ese sentimiento De tristeza De ese sentimiento De dolor Y que puedas Entonces levantarte Nuevamente Y que recibas paz Y en este momento Una cortita oración Si me lo permiten Sobre sus vidas Porque Así como la oración Ha sido poderosa En mi vida De otras personas Hacia mí Quiero Dedicarles esto A ustedes Si nos subo Un segundito Un momentito Solamente Y rapidito Y simplemente Señor Yo te doy gracias Por cada persona Que está mirando este video Y que Ha tomado el tiempo Para escucharlo Y yo te pido Que tú Seas obrando en su vida Y que seas tú Señor Dándoles paz Dándoles gozo Dándole alegría Aún en medio del dolor Aún en medio de la tristeza Y que ellos puedan sentir Tu amor Rodeándolos De una manera Bien especial Te pido Señor Que seas tú Con ellos En cada momento En cada paso Y que puedan recibir Ese amor Que tú tienes Para cada uno de ellos En tu nombre Lo pido Jesús Amen 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 Amigas Amigos Que están viendo esto Quiero que sepan Que sí Que hay esperanza Que sí Que hay alegría Y que Dios tiene Mucho para ustedes Que el amor de Dios Es poderoso Y nos rodea Y nos levanta Y nos da nuevos ánimos Nos da nuevas fuerzas Y si necesitan ayuda Please Hablen con alguien Hablen con un profesional Hablen con amistades Hablen con familia Para que puedan entonces Levantarse Y continuar hacia adelante Porque hey Vale la pena vivir Vale la pena darle una oportunidad A esta vida Y hay esperanza Al otro lado Anyways Eso es todo por el video De hoy Los quiero mucho 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 Espero que Que esto haya sido Simplemente de Inspiración Motivación Estuve All over the place Pero quiero que sepan Que les tengo Mucho mucho cariño Los amo Los bendigo Y les deseo Todo 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 Lo mejor Y toda la alegría Y todo el gozo Que Dios tiene Para cada uno De ustedes Y de mi vida También Así que los veo Hasta la próxima ocasión Bye Mua Mua